Buenos días, a ver si se me puede escuchar. Me encuentro en Vigo a día 15 de septiembre de 2015 y nos dirigimos, convocados por la Junta de Personal de Sanidad del área de Pontevedra, hacia Santiago a concentrarnos delante del Parlamento en la demanda y en la defensa de una sanidad pública y en contra de la privatización que está realizando, que está llevando a cabo con las políticas del PP aquí en Galicia y seguramente en muchas partes de España. Y ahora ya solo os voy a mostrar los autobuses que parten desde Vigo. Ya dentro de un poco, ahí tenéis los autobuses, que estamos cerca del ya pronto y tristemente cerrado Hospital Seral de Vigo. Y ya os digo, hacia el Parlamento, a las 11, tenemos previsto llegar al Parlamento Gallego donde va a intervenir la responsable de la sanidad, la consellera de Sanidad de Galicia y donde vamos a expresar con esta contestación el malestar y, ya os digo, defender la sanidad pública. Bueno, ya nos encontramos delante del Parlamento de Galicia y los trabajadores de servicios públicos están haciendo oír su voz. Hoy habrá una comparecencia de la responsable de Sanidad, de la consellera de Sanidad y aquí tenemos oyendo las voces en contra de la privatización de la sanidad en Galicia. Pasan los autobuses porque los manifestantes están al otro lado de la carretera. Hemos venido desde la zona de Puntevedra y una de las principales reivindicaciones es en contra del nuevo hospital privado del área de Vigo Álvaro Punqueiro. ¡Gracias! 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 Los parlamentarios del grupo del bloque salen a saludar a los manifestantes. ¡Gracias! 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 ¡Salen a la foto! ¡Mira que bien le sale la foto! ¡Cojo a los dos! ¡La foto le sale a nadie! ¡Aquí se la hace mejor! ¡No se deja un chgestellt! ¡No se deja un ch Что? ¡No se deja un chicho! ¡No se deja un chicho! ¡La foto ¿Hariciás un ch combustible? ¡Aquí se la hace mejor! ¡Sigen a nadie hospital! ¡Van y se casi ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Ángel Cameselle, presidente de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo ¿Qué están demandando los trabajadores sanitarios del Área de Vigo aquí delante del Parlamento de Galicia en Santiago? Estamos dándole continuidad a una importante manifestación, manifestación histórica como Vigo con más de 200.000 personas porque los trabajadores y también los ciudadanos del Área Sanitaria de Vigo demandamos el hospital que en su día estaba anunciado, un hospital de 1.465 camas y no de 845, queremos que el hospital no sea un hospital recortado, no solo en camas sino en filófano en metros cuadrados y en personal y queremos un hospital que sea 100% público que no como es ahora, con un parque privatizado y con unas dietas que no satisfacen a los ciudadanos y de salud Este es un comienzo de más movilizaciones, esto tiene que ir a más ¿Vigo debe, Vigo y el Área Sanitaria de Pontevedra e incluso Galicia debe parar estas políticas privatizadoras de la sanidad? Nosotros vamos a continuar, llevamos 7 años peleando contra las privatizaciones en Galicia, contra los recortes sanitarios y en este momento en Vigo vamos a seguir movilizándolos hasta que tengamos un hospital 100% público con todos los recursos que en su día estaban pensados para Vigo Tenemos el día 21 una reunión con todas las cintas de personal de toda Galicia y con los municipios de la área sanitaria y además el día 22 y 23 tenemos asambleas a los centros de trabajo para seguir un calendario de movilización Con la nueva concesión ya se están empezando, encubiertamente parece ser, a querer privatizar ya otras áreas sanitarias como celadores ¿Qué sabes de esto? Bueno, en Vigo lo primero que privatizaron fueron algunos servicios no sanitarios, cocina, lavandería, postura y además de eso algún servicio sanitario como dietética pero es cierto que esta semana además de todo ello han privatizado a una parte de los celadores digamos a los que no tienen una labor asistencial con una modalidad que se llama Tigas que ya funciona en Madrid y que por poco dinero hacen el trabajo que tienen que hacer otros compañeros y además en este momento que hay compañeras de un centro de la lavandería y de la cocina podrían tener puestos adaptados porque algunas de ellas lo necesitan ¿Es peligroso que estas nuevas categorías estén manejando datos que son privados, datos de todos que no deberían estar en manos de empresas privadas? Siempre nos opusimos, tanto en los archivos como ahora en este caso siempre nos opusimos a que nadie que no fuera del Sergas en este caso controla los datos que son confidenciales no sabemos, no hay garantías de que se utilice solo para ello por lo tanto, sí creemos que no debe ser así Muchas gracias Ángel, seguimos en la lucha María La Guardia Tiene la lucha Tiene la lucha Tiene la lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los parlamentarios del Grupo Socialista de Galicia se acercan hacia los manifestantes y están hablando ahora mismo con ellos. Portavoz del Partido Socialista y Manel Gallego que está hablando al fondo con varios de los representantes de los trabajadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parlamentaria de Aje, Yolanda Díaz, hablando con los manifestantes ahora mismo del Grupo Parlamentario de Aje. ¡Suscríbete al canal! Yolanda Díaz, dialogando con los manifestantes de la sanidad delante del Parlamento de Galicia en este 15 de septiembre lluvioso. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! de barrio sanitario de Vigo, que están aquí acompañándonos. Compañeras, compañeros, continuamos la lucha. Muchas gracias.